Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Me recuerdo a una santa que tuvo una visión y vio como copos de arena a cada alma caer como una nevazón, caer las almas al infierno. Y María dice en Fátima, ahí van los pobres pecadores a pasar su eternidad porque la justicia divina es infinita y no puede tener perdón sobre aquellos que están constantemente mintiendo y viviendo sobre la mentira y sobre el crimen y en la hipocresía de creerse buenos cuando en lo profundo no son buenos. Aquí está la imagen de las almas que van cayendo al infierno como lo vio esa beata o santa. Así van cayendo las almas permanentemente. al infierno. Así van. Y nosotros no podemos sentirnos salvos si es que no nos comportamos como cristianos y no nos entregamos en oración a la misericordia de Jesús. alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús oh buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me separe de ti que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme y es la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén y es la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe lo que te alabe tengas en una hora de mi muerte Gracias.